Pues termino hoy, que os estoy enseñando todo lo que queda de rebajas con mi estilo total, o sea, comodidad y además este color me encanta, mirad que bonito. Es camel, lo he combinado con el baggy, el short, que sabéis que hay también, pirata y en largo. Me lo he puesto con el cinturón elástico, mirad que me he escondido la etiqueta, que es una maravilla, súper cómodo, tú te lo pones en el agujerito que quieras y al ser elástico ni te aprieta, te lo pones donde quieras. La camiseta, que esto es el mismo tacto que la camiseta básica, la de pico, súper gustoso, ¿vale? De tirante ancho, que no se te ve el suje ni nada. Las cunitas, luego, me la había combinado con la foto, con este bolso, y los colores de las camisetas, las combinaciones, ¿veis? Como este pico y hace como forma de campana, la forma del pecho y luego queda sueltecita. Pues por ejemplo, con el negro, el azulón, con el azul clarito, yo os dejo aquí ideas, pero se pueden hacer miles de combinaciones. La negra, la negra estaba súper agotada también, ya la tenéis, en rojo muy chulo con el blanquito y la rosa con la rosa. Bueno, luego ya sabéis que le añadís cualquier complemento, cualquier cosita, le quitáis las etiquetas, no seáis como yo, y tenéis conjuntazo de veranito, súper cómodo. Bueno, voy a dejarlo puesto en la web. Un beso.